Esa buena noche Sin recuerdos Lo ha pasado nunca Se sabrá Un vacío más En mi mente quedó como una Extraña sensación Y si no hubo nada Tampoco hubo nada Que olvidar sin recuerdos Fue una noche Y nada más Yo quisiera ver tu vida Decir que algo Sin igual Succedió entre nosotros No hubiera recuerdo De esta noche Tan fría que ya pasó Solo me queda por decirte Que jamás se puede recordar Lo que no sucedió Lo que no sucedió Solo porque sí No hubiera recuerdo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!